Amigos de Alerta Roja, siempre hablamos de actividades de trabajo que son riesgosos, en el cual muchas personas por ganarse dinero, ganar el pan diario para llevar a su casa, se la juegan. Y esto es precisamente lo que hablamos, cuando personas como la que están viendo en la parte superior, se la juegan, muchas veces sin las seguridades del caso, sin la seguridad de una actividad de trabajo, es una actividad honrada, pero una actividad, cuidado, es una actividad sacrificada, pero riesgosa. Arriesgosa, pero preparados. ¿Preparados? Preparados, dos años de prueba. La gente muchas veces se asusta cuando ve este tipo de cosas. Pues lo mismo, porque ellos no saben la maniobra como la manejamos nosotros. Bueno, hay personas que han subido accidentes. Claro, lógico. Pero eso ya les sucede a ellos, porque la mala experiencia y los jefes que siempre no están ahí al lado de ellos. ¿En este caso usted es el jefe de la...? Totalmente. ¿Y el hombre cómo se sostiene? Porque la escalera llega hasta un punto y ahí hay... Ahí tiene un escalón, de la vez que está trabada, ¿así la ves? Ajá. Y acá tienes el cabo que te aseguras. Y aquí está la herramienta de... La herramienta de seguridad de ellos. Cuando están arriba, están bien agarrados. Y con esos... Ellos pueden jugar a donde sea. O sea, si se van para... No sostienen esto. ¿Ya ha pasado que...? Claro. En mi caso no ha pasado esto. En otros casos ha habido accidentes graves, pero... Lo mío no. Estamos hablando de una altura de cuánto más o menos... 16 metros de altura. Una persona que sufre de vértigo no lo puede... No puede. Se te queda arriba y hay que bajarlo con faja, como sea. ¿Ya le ha tocado...? Así es, ya me ha tocado. Se duermen, se comienzan a darle cierro y se quedan ahí. Ya lo vemos. La presión de ellos hay que afajarlos y bajarlos con la cuerda. ¿Le ha tocado hacer un rescate? Así me ha tocado. En Quito me ha tocado hacer eso. Se asustó. Se asustó allá y... Y uno que la presión del aire, que la altura, a nosotros los afecta allá. Entonces a ellos ahí les agarró las dos. El caballero en este momento está, me imagino, instalando algunos cables. Sí, él está haciendo la instalación eléctrica ahorita, la lámpara. ¿Qué se quemó? Está cambiando la lámpara y dejando bien aislante toda la línea. En otras palabras, esto solamente lo pueden hacer los profesionales. Hay gente que... Nada más. Yo cojo gente preparada de un año. Si no me sabe, se fue. ¿Cómo preparada? ¿Cómo le demuestra que está preparada? Cogiéndola desde el principio. ¿Cómo tiene que subir la escalera? ¿Cómo tiene que usar la escalera? ¿Cómo tiene que ir a agarrarse para hacer la maniobra arriba? ¿Sí me entiendes? Entonces, de ahí se comienza. Y si lo veo que el tipo no funciona, le digo, sabe que ya no puede. Lo ven cinco veces. Pero son arriesgados. Ahorita estoy preparado a uno que tiene recién 20 años. Y él está justamente preparándose para la altura. ¿Para qué? Lo veo que va muy bien. Entonces, de esa manera. Y se usa gente joven. Pues ya de mucha edad ya no se puede. Un mal paso. Claro. Pero un paso falso. Te friegas. Y humedad. Cuando está la valla lloviendo, no se sube a la valla. Cuidado al metro vía. Entonces, ese problema tenemos que tener nosotros pendiente de todos. ¿Él es un escalador también? Claro. Eso es de los buenos. ¿De los buenos? Claro. No, la gente mía está preparada para, a ver. Tenemos un curso que nos cuesta casi mil dólares de altura un ticket que te dan. Si no, no funciona. Caballero, al principio le dabaste. Como cualquiera primero, pero ahí para ahí uno se enseña. Los cursos que nos han hecho en calificación de altura nos han ayudado aquí. ¿Es algo riesgoso que hay que estar concentrado? Claro. Hay que estar concentrado siempre. Aquí vale la concentración. La concentración y la seguridad de ellos. Que no sea vicioso, que no tenga ninguna clase de que esté tomando, nada. El que me viene mareado, lo mando a su casa. ¿Ya le ha tocado? Ya me ha tocado. Lo hago soplar todos los fines de semana. Que el tipo esté bien consciente de lo de él. Aquí hace tres años, en otra compañía, se cayó uno en la sisa de sur, el corredor. De arriba, se reventó. ¿Ah, sí? Sí, pero en otra compañía se reventó. ¿Cuántos metros más? A la altura de esto. ¿Difícil que...? Difícil que se salve, no. No, una vez que cayó, todo el organismo se explotó. Entonces, ahí ya es difícil salvarse. El tipo que se fue al seguro y todo no se pudo salvar. Era colega de nosotros, porque en esta área son varias compañías y todos somos colegas. Y me han llamado a hacer trabajo y le digo, no, mi pana, eso no lo hago yo. Si algo me sucede con mi personal, la dejan en la compañía y la compañía es responsable de los míos. Y si me voy a otro lado, me llega a pasar un accidente, ¿quién le responde por la gente? ¿Qué te parece eso? No hay plata que valga, por más que... No hay nada que valga, ni por lo más. Yo, en mi parte, así me ponga lo que me ponga, ¿no? ¿Es no? ¿Usted no arriesga a sus muchachos? Yo no lo arriesgo. Si ellos se arriesgan, yo no soy responsable ni la compañía. Allá verán ellos. Entonces, esa es la seguridad de nosotros. Y la compañía, lo que pasa es que soy la gente responsable. 30 años de trabajo aquí. Pero esta debe ser una de las profesiones más... más... Sí, bien riesgosa, pero para eso están bien asegurados con todas las eleites. Todas las eleites. ¿Y para qué te digo? Gracias a Dios, aquí en mi administración no ha pasado nada. Es mi colega, el que está arriba, yo ya bajé. ¿Cuál es el secreto? ¿No mirar abajo? Claro, no mirar abajo, estar siempre concentrado. Con el equilibrio del cuerpo siempre y ver dónde pisa. Siempre dónde pisa en la altura. La valla se te mueve así arriba. ¿Cómo? Así se hace la valla. Así. ¿La valla? Sí, lo que se hace. ¿Y eso? ¿Pero es algo mental o no? ¿Se mueve la valla? No, se mueve porque es así. La estructura es así. Ya, pero ahí no hay que hacer trabajar tu cerebro, ya. Entonces, tú, si te mueves así, ya tienes que olvidarte de eso. Porque tienes que el movimiento... Caminar el equilibrio con el equilibrio. Los temblores nos hemos ido arriba de nosotros, pero sin embargo, temblores los agarraba en la valla. ¿Sí? Y nada, todo tranquilo. Todo relajado, la gente. O sea, todo está en la mente. Nada más. Arriba no se puede desesperar una altura. No puede. Fíjate, la gente que se trabaja la mente nada más. Olvídate. Si tú hasta bailan arriba, estos bares en la valla. ¿Así? Para que veas. Bueno, ¿no? Bueno, esto es una profesión realmente, como usted dice, de mucho profesionalismo y obviamente de mucho cuidado. Así es. Así es, mi pana. ¿Para qué te voy a decir? Pero es bien reconocido. ¿Para qué? Usted ya no sube. ¿Qué? ¿Yo sí? ¿Por qué no voy a subir? Sí, sube, sube. Claro, mi hijo. ¿Te toca cuántos metros al calado? Hasta arriba. Hasta arriba, mi güey. Si no que ya como jefe tampoco ya. Les hago un ejemplo ya que es más terco. Porque ya que ya no entiende. Ya que la gente que es profesional ya le digo, ¿te fuiste ya? Yo estoy aquí viéndolo. Hame esto, hacía sajo. ¿Algo está mal? Está mal allá, está mal acá. Eso tiene que estar tú ahí pendiente de eso. Claro. Tienes que volver a subir. Claro. Tú pongamos esta lona, tú la ves que está bien planchada. No puede quedar arrugada para ningún lado. Entonces, eso es lo que tienen que ellos, yo de abajo, está mal allá. De aquí le estoy diciendo que la lona está mal puesta, está mal calibrada. Tiene que quedar bien pareja toda. Sí. Para que así el cliente no te venga a decir, oiga, esa publicidad está mal puesta. En ningún momento. Entonces, tú ves que está bien puesta la lona y no hay ninguna queja de nada. Usted me dice que la ha cogido hasta temblores. Hasta arriba nosotros sí. Lo ha pasado. ¿Y se nos ha movido? Claro, es que ahí no se siente porque la valla tiene su movimiento. Y no se sabe, ¿qué sentiste? Ah, no se sabe qué es. ¿Qué es exactamente? Pues no se sabe, es el sacudón abajo. ¿Qué es lo más difícil? Allá está sacando la cabeza el hombre. ¿Y qué es lo más difícil, subir o bajar? Las dos son iguales. Bajar, tú bajas sin control. Pero igual tienes que estar asegurado con lo que estás haciendo. De subida o bajada. ¿Es eso? Sí. ¿Qué es lo más difícil para ustedes, subir o bajar? O sea, para nosotros subir es un poquito más hacia el trabajo. Subir la lona, instalarla. Bajar es un poquito... ¿Más complicado? Sí, subirla es un poquito más complicado, instalarla. Pero ahí bajar ya es más relajado. No es más fácil porque la lona escurre con la cuerda. Esta lona la acaban de cambiar. De bajarla así, subiendo con la... Barraba con la cuerda que está aquí. ¿El cabo grueso? Sí. Siempre el cabo de inseguridad grueso. El cabo de barco, mira, para que veas tú. El cabo de barco. No es un cabo de cualquiera. Es un cabo de barco. Eso asegura él. Eso es un cabo fuerte que cualquier cosa no lo parte. Hay que ser muy profesionales como ellos para poder subir. Lo que ustedes van a ver, amigos, es... Se da a diario. Ellos son personas profesionales que a diario trabajan en las alturas. Claro, mucha gente se sorprende de verlas porque son los escaladores. Son los llamados... Estos son los hombres de araña. Está sostenida, como ustedes pueden ver. La parte de la escalera está sostenida. Tiene cabos fuertes. Y el caballero se va a verificar qué es lo que está pasando con su compañero en la... ¿Qué es lo que está pasando en la parte de arriba? Ahí ya está sin... Ahí solamente... Solamente lo hace con los brazos y las piernas. Sí. Llegó, ¿no? Uff, hasta te baila ahí arriba ese man. Claro. Ahí se amarra. Ahí se asegura. Se está segura. Ahí lo puede trabajar. Se mueve para allá. Allá se empieza a mover. Se le mueve el pie y se quiere. Se queda ahí más agarrado. Claro. Son profesiones. La manera honrada, como la gente se gana la vida. Así es. La manera honrada, a veces, bueno... Siendo profesionales en este tipo de cosas. Para las personas que nos llamaron y que, obviamente, le da un poco de nervio ver esto. Esto es un trabajo muy profesional que solamente... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sashakforo. Lo pueden hacer únicamente los profesionales como el caballero. Una persona ya muy experimentada que dirige a sus colaboradores para que puedan bajar con seguridad, subir con seguridad. Lo hemos puesto aquí este reportaje en alerta roja para que vean cómo la habilidad de las personas, de los ciudadanos, los padres de familia, para realizar este tipo de trabajos que muchas veces pueden asustar a las personas, pero que en realidad se las puede ejercer con profesionalismo y con mucho cuidado. No intenten, si usted no es profesional, no intenten hacer esto, no lo haga, ¿verdad? Así es totalmente, porque como dice, a la mitad ya te comienzas a temblar y te puedes caer. Hay mucha gente que lo hace por necesidad. Por necesidad, lógico. No, yo subo, yo subo. Me ha tocado decirme, yo quiero trabajar contigo. La gente me busca así, le digo, no. Primero lo veo, si los padres nerviosos no puede, papá, le digo, no puede. Yo estoy un año, garantía que si tú hay un año, me trabajas bien, te quedas. Bueno, amigos, profesiones peligrosas, pero profesiones en las que hay que ser muy profesionales. Así es, totalmente. La responsabilidad de uno es la que vale. Muy bien, amigos, soy José Delgado y esto es Alerta Roja.